Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dily Prieto y atentos todos porque Sony ha confirmado durante el día de hoy los juegos que va a mostrar durante el E3 y atentos todos porque hay que decir que no se incluyen todos los juegos ya que alguno quedará fuera de esta lista, pues bueno, para factor sorpresa, no para sorprendernos durante el E3 habrá muchísimas sorpresas, ya sabéis que las compañías pues están dando muchísima información y están dando la línea app que se suele llamar, pues bueno, antes de E3, queda menos de una semana ya y aquí estaremos, menos de una semana que digo yo, ya queda nada, 5 días para que, 4 o 5 días para estar a tope, ¿no? 24 horas todavía más, ya sabéis que aquí en el canal pues informaremos de todas las noticias atentos porque la lista es súper extensa, las tenéis en la fuente de la descripción Drown2D, Fat Princess, God of War 3 HD, Guns Up, Journey, Killstrain, Ratchet & Clank, Tear Away, Unfolded, The Tomorrow Children un juego que espero muchísimo, Untilldown, Street Fighter V, Batman Arkham Knight, Alone With You, Amplitude, Broforce, Capsule Force Cosmic Star Heroin, Enter the Gungeon, Galax Z, Gang Beats, N++, Nuclear Throne, Santan Sanctuary, Kramps, Air Knight, To Live, Abzu Giant, Relativity, PlanetSide 2, Deep Tales, Dutcher Dungeon, Defenders 2, Snow, Soma luego de los chicos de Amnesia de, bueno, The Vanishing of Ethan Carter, juegazo, que va a salir en Playstation 4 Zumper, Gnog, Super Meat Boy, Schoolgirls Second Scon, Encore Herford Alicia, Future Grint, Rocket League, I Am Brave, Yo Soy Tostada, que es un juego que ya sabéis que salió en PC y Super Time Force Ultra and Moon Hunters lista completa, ya sabéis, mi inglés no es perfecto, así que disculpadme pero bueno, hay muchísimos juegos indies y las sorpresas se las guardan para la conferencia así que ya sabéis, muchísimos juegos se podrán ver y probar durante el E3, durante la Feria Angelina en los sitios, en el sitio del stand de Sony muchísimas gracias a todos, como siempre informando la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao